Y ahora, estimados oyentes de la Pirenaica, permitidme a manera de despedida unas sencillas y sentidas palabras. Hace 36 años, por estos días precisamente, surgía en el éter una voz española e independiente, una voz que llevaba una luz de esperanza a la patria atormentada. No hace falta que os recuerde, tantos lo habéis padecido, que era la interminable noche franquista de los fusilamientos, de las torturas, de la iniquidad erigida en norma de gobierno. Y la Pirenaica denunciaba el terror, orientaba, alentaba, informaba, día a día, noche a noche. Cuántos afanes, cuántas anécdotas, en estos siete largos lustros que nos han conferido un título de veteranía entre las emisoras clandestinas de la resistencia, título al que nunca pensamos optar. Estas 108.300 emisiones que hoy totalizamos componen una especie de episodios nacionales de la resistencia española al franquismo, una antología de la lucha de nuestro pueblo por conquistar la democracia que hoy alborea. Un reducido equipo de redactores y locutores ha asegurado la continuidad de nuestras emisiones. Y en la hora de la despedida queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con su ayuda desinteresada lo han hecho posible. A los miles de colaboradores anónimos que con sus crónicas han difundido la verdad de lo que pasaba en España. A los camaradas que desde la cárcel de Burgos, dejándose la vista y arriesgando mucho en el empeño, aseguraron durante ocho años la emisión semanal Antena de Burgos, caso sin parangón en la historia de las emisoras clandestinas antifascistas que en el mundo han sido. En la meta ya del largo camino de nuestra emisora a la natural tristeza que causa el abandonar una labor entrañada y entrañable, se une la alegría de ver a nuestro pueblo reconquistar la libertad. Si nuestra labor ha servido en algo para acercar este objetivo, damos por bien empleado todo el esfuerzo realizado. Una labor, no diré callada, porque hablábamos doce horas diarias, pero sí anónima, que queremos creer ha protagonizado una parte, una parcela del combate de nuestro pueblo por la democracia, en esa página apasionante que se ha llamado Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al juicio de nuestro pueblo nos remitimos. Adiós amigos. Pedro Aldamiz os da un fuerte abrazo a través del ETER. Radio España Independiente, Estación Pirenaica, 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 Estación Pire